¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Al ramo 33, adelante y se acerca el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Aguilar, vengo de la colonia Pedregal de Mañadero, que nosotros tenemos muchísimos años pagando impuesto predial y la administración pasada... ¿Tienes aquí los recibos del impuesto predial? Ahí lo tengo. Aquí, a ver, adelante. Y todos los vecinos están pagando impuesto predial y no es justo de que nosotros no salgamos con obras. ¿Han hecho peticiones a las obras, que sean incluidas obras en el ramo 33? Sí, nosotros cada... Este recibo que estamos viendo en pantalla es de tu domicilio. Nosotros cada año estamos conformando el comité para el ramo 33 y en la administración pasada se aprobó con 220 mil pesos. A ver, voy a ver esta. Esta es la minuta de la mesa técnica donde se aprueba una obra por 220 mil pesos, red de agua potable, calles, artículo 27, Sebastián Ruiz y Morelos, delegación de Mañadero, por el monto que ya lo dije. Aquí está la minuta. ¿Y qué está sucediendo? Pues... Esto fue la administración pasada, ¿no? Sí, sí, pero no se está haciendo nada. Ese dinero, no sé qué está pasando. Y este que tienes aquí, ¿qué? Igual, también según que sea... Ese es en esta administración. Y aquí, ¿a cuánto asciende? A un millón ochocientos veinte mil pesos. Introducción de red de agua potable, Colonia Pedregal, y es la misma dirección. Y esto está fechado el 10 de abril. No se ha hecho esta obra, voy a presentarla esta aquí. ¿Qué te dicen, eh? ¿Qué te dicen ahí en el municipio? Ahí está recibido, la fecha, aquí está eso. Más abajito está la... Pues no hay. Ahí, en esa, si te puedes, en la parte inferior amarilla. María, la heredosa María, a esa. Gracias, gracias, Mauricio. ¿Qué te cuentan? ¿Con quién has ido? Pues, yo he ido con todos, con el de infraestructura, que el... no sé, ahí no está. O sea, tú has ido a tocar puertas y nadie te responde. No, nadie. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que le pedirías tú en este momento al... Bueno, el licenciado Samuel Alveseña es el que está al frente de las obras de la muerte de tres. Hay que preguntarle el por qué no se está incluyendo. Sí, sí, este, sí me gustaría que ellos, este, se pongan a trabajar ahí a... 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 Yo ya estoy siendo todo, pero tampoco ellos, tampoco no me atienden. ¿No te atienden? No, pues la verdad, he ido y me andan... De vuelta, te mandan para allá, de pelotita de ping-pong. Dicen que es césped, que luego dicen que es, este, aquí infraestructura y que no sé qué. Y de ahí, pues ya... O sea, te traen, te traen de una dependencia, de una oficina a otra. Ajá. Pues vamos a preguntar, ¿qué te parece? Dime, adelante. Y otra cosa, ahora que nosotros conformamos nuestro comité y ahora salieron obras, y el mío ni salió con... Yo ya... Ni siquiera fue tomado en cuenta. No, ni tomado en cuenta. Vamos a preguntarle y voy a invitar al secretario de Desarrollo Social que esté aquí o que me tome la llamada, ¿te parece? Y además, nosotros estamos regularizados porque nosotros ya estamos... Ese es un tema que estaba argumentando la autoridad de una disposición federal, que para poder aterrizar obras, era requisito que se contara con la certeza jurídica. Ustedes cuentan con él. Nosotros estamos contando con él. Tenemos que despedir el programa. Cuenta con nosotros, cuenta con el programa Lánzate, Rosalba. Y aquí vamos a estar duro en este tema, ¿sale? Vamos a cuestionar al titular. Y a usted, muchas gracias por el favor de su atención. Me despido. Pásele a usted muy bien. Mañana información importante. Gracias. Servirle bien al pueblo de México. Hoy nos estamos lanzando...